El tío Panchito les da confianza y mírenlos. ¡Ay! Siguiendo al tío. Al tío niño lindo. Miren esos exploradores. Miren esos exploradores hermosos. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Miren cómo interactúan. ¡Ay, sí! ¡Hola, exploradores! ¡Hola! Miren al tío acá. Aquí está el tío. Aquí está el tío. Miren, suban, suban, vayan. Vayan, vayan con el tío Panchito, vayan. No, ellos están en una dulzura de montaña. Miren eso. Encontraron una cueva. ¡Ay, qué hermosos! Miren esos hielitos. Qué hermositos. Gracias, papito, mira. Y así es que aprenden a socializar y a interactuar con los gaticos silvestres. Es de la única manera, no hay otra. Ellos aprenden lo que... Ellos son como por imitación, igual que lo que hacemos los humanos cuando comenzamos a hablar. Vean, ahí está el bebé. Aquí están los chiquitines. Ya les pusimos agüita limpia. Para las iguanas, buitres, zarigüeyas, serpientes. Voy a recoger estas botellitas. Comemos mucho lindo. El tío Panchito, muy lindo, vean. Hermoso. Y los chifladitos. Míralos. Los chifladitos. Voy a guardar estas botellitas. Me toca ir a llevarlas. Vamos. Tania, Tania. Vamos, mamón. Vamos, vamos. Vamos, mamita. Ay, si hace caso. Apenas llevamos 20 horas, no menos. Ah, sí, 20 horas. Casi. 20 horas de conocidos. Uy, mis bebitas pulguitas. Vamos, papitos. Vamos por aquí. Tiri, 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 tiri.